No me quieres hablar, ni tampoco mirar Es hombre malhumorada, te muestras conmigo De la nada te enojas y te pones celosa Diciendo que soy solo un bandido Yo me quiero morir, no puedo ser feliz por tus enojos Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás Muy enojadita Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás Muy enojadita Cambias la mirada y te puedes colorar Nunca, nunca dices nada Y con cara derrujada siempre estás Enojadita, enojadita Quisiera verte siempre sonreír Enojadita, enojadita Te juro que no puedo verte así Enojadita, enojadita Quisiera verte siempre sonreír Enojadita, enojadita Te juro que no puedo verte así No me quieres hablar, tampoco mirar Siempre malhumorada, te muestras conmigo De la nada te enojas y te pones celosa Diciendo que soy solo un bandido Yo me quiero morir, no puedo ser feliz por tus enojos Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás Muy enojadita Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás Muy enojadita Cállate siempre la mirada Y te pones colorada Nunca, nunca dices nada Y con cara derrujada siempre estás Enojadita, enojadita Quisiera verte siempre sonreír Enojadita, enojadita Te juro que no puedo verte así Enojadita, enojadita Quisiera verte siempre sonreír Enojadita, enojadita Te juro que no puedo verte así Enocadita, enocadita, quisiera verte siempre sonreír Enocadita, enocadita, te juro que no puedo verte así Enocadita, enocadita, quisiera verte siempre sonreír Enocadita, enocadita, te juro que no puedo verte así En la hojadita, en la hojadita, si la verte siempre sonreír En la hojadita, en la hojadita, te juro que no puedo verte así Ella como flor, en campos ajenos, dulce como miel, el amor es bueno Tienes mirar, suave sus caricias, a iros el andar, gracios en su risa Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión Y ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi pasión Yo la conocí un día de enero, desde que la vi fue algo muy sincero Una noche azul te dije te quiero, y al amanecer fui solo el primero Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión ¡Gracias por ver! 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 Yo tengo una novia linda Ella es una joya real Moviendo su cinturita Parece sirena en mar Yo tengo una novia linda Ella es una joya real Moviendo su cinturita Parece sirena en mar Sus ojos son dos estrellas Su boca me sabe a miel Me vuelve loco su pelo Su mano acaricia bien Sus ojos son dos estrellas Su boca me sabe a miel Me vuelve loco su pelo Su mano acaricia bien Cuando ella va por la calle La gente la mira bien Con su lindo cuerpecito Moviendo la camina Cuando ella va por la calle La gente la mira bien Con su lindo cuerpecito Moviéndola al caminar Cuando la llevo a los bailes La gente deja el bailar Mirando como se mueve Mi novia que buena está Cuando la llevo a los bailes La gente deja bailar Mirando como se mueve Mi novia que buena está Con ese pasito Y su bailadito Mirando como se mueve a los bailes Es una locura Y todos la miran Miran Ay que buena está Con ese pasito Y su bailadito Y su bailadito Esta va a explotar Con su cintura Es una locura Y todos la miran Miran Ay que buena está Ay que buena está Y todos la miran Y todos la plave Con ese caminadito Parece que ve el total Y todos la miran Y todos la plave No le falta ni un poquito Ella sabe como está Rico Rico Sí, sí No le falta ni un poquito Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte Y me muero por tenerte junto a mí Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Los adoro, vida mía Los adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Yo te adoro Ayúdame Enséñame a querer Enséñame a querer Enséñame a querer Enséñame a querer En la vida Ayúdame a vivir Ayúdame a salir de este infierno Sin tu amor mi corazón Está sufriendo Estoy muriendo Ayúdame Ayúdame a vivir Enséñame a vivir Solo tu me sabes querer Solo tú me sabes amar Ayúdame a vivir Enséñame a querer Solo tu me sabes querer Solo tu me sabes amar Enseñame a creer, enséñame a creer en la vida Ayúdame a vivir, ayúdame a salir de este infierno Que sin tu amor mi corazón está sufriendo, estoy muriendo, ayúdame Amame, dame tu amor, amame, porque sin ti mi corazón está muriendo de dolor Amame, dame tu amor, amame, porque sin ti mi corazón no calmaré ese dolor Ayúdame a vivir, enséñame a querer, solo tú me sabes querer Solo tú me sabes amar, ayúdame a vivir, enséñame a querer Porque sin ti mi corazón está muriendo Ayúdame a vivir, enséñame a querer, solo tú me sabes querer Solo tú me sabes amar, ayúdame a vivir Un templo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendí y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Que era Dios te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El templo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, los detalles, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendí y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Que era Dios te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No te quiero a morir, no te quiero a morir, no te quiero a morir Decidiste marchar el tiempo Y parece que fuera mentira Olvidaste la promesa de amarnos toda la vida Me pregunto si dónde estarás Y a tu boca quién la besará Quién despierta a tu lado, quién hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo te digo que estás con tus padres por solo unos días Me avergüenza decir la verdad, que se rían de mí me hace mal Siempre siento que nunca a mi lado tú regresarás Amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Amanecer sin ti, es morir mil veces de sufrimiento por no hacerte el amor Decidiste marcharte y parece que fuera mentira Olvidaste la promesa de amarnos toda la vida Me pregunto si dónde estarás Me pregunto si dónde estarás Y a tu boca quién la besará Quién despierta a tu lado, quién hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo te digo que estás con tus padres por solo unos días Me avergüenza decir la verdad, que se rían de mí me hace mal Siempre siento que nunca a mi lado tú regresarás Amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Amanecer sin ti, es morir mil veces de sufrimiento por no hacerte el amor Amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti Amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Que la persona tuya a los trae y es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz No sé qué relación nos permite ahi No sé qué son las tuyas, sé que te olvidé Qué difícil fue dejar de desear esa pasión Que tu cuerpo me negaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni enorme decisión Que tu llevarse y humedaba Ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué Quédate con tu expresión, con tu desamor Que otro se acueste en el hecho de tu perdición Quédate con tu expresión, con tu desamor Que otro se acueste en el hecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón, soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor, como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón, soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor, como el que yo te di una vez Música 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 Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella, por ella sí, mi amor siempre Me iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso Música 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 Te quise hablar y me acerté No sé por qué pero temblé al verla Válida flor me sonrió Mas su sonr свою, pero temblé al verla Era tan linda, más linda que una estrella Música Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Mi corazón aún cautiva Música Ven, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso Música Válida flor me haces Música Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera Alguien me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso Chachita de mi vida, mi corazón se fue contigo Aguante corazón, aguante Aguante corazón, aguante Que pronto serás feliz